Esta es una imagen que ofrecemos en directo desde otro punto de Andalucía. Estamos en la provincia de Huelva, en Trieros, para enseñarles qué es lo que se hace hoy en día con los perros. Se hace deporte a través de diversión. Es una nueva modalidad de deporte de animales que nos va a contar ahora mismo Cristina. Buenas tardes. ¿Qué es esto? Buenas tardes, Modesto. Fíjate que no paramos hoy de hablar del verano, que se acerca la operación bañador, la operación bikini, que tú tienes una forma divina. No te hace falta perder ni un kilo, pero hay mucha gente que quiere hacer deporte al lado de sus mascotas. Y te presentamos el Agility. Fíjate, los dueños van al lado de sus perritos. Ahora mismo estás viendo a Ariel y a Maya. Tienen que superar un total de ocho obstáculos hoy, esta tarde. Y tenemos aquí con nosotros a Cristóbal, que antes ha participado también con su perrita. Cristóbal, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo básico del Agility es hacer deporte y divertirse con la mascota, ¿no? Efectivamente. El Agility es un deporte que se practica con perros. Y lo interesante del Agility es que disfrutemos tanto los dueños como los perros. Que sea un deporte que sea positivo, que sea bonito y que disfruten ambos. Antes le decías, yo, Modesto, es una forma genial para perder peso. Tú me decías, antes, fíjate, estoy aquí un ratito y mi mujer está contentísima, porque yo estoy en una forma física estupenda. Efectivamente. El Agility no tiene que ser un deporte que se practique, por así decirlo, sin ganas. Hay que practicarlo, el perro tiene que tener ganas. Y, por supuesto, esas ganas de hacerlo bien y de saltar y de pasarlo bien con el perro hacen que estemos más tiempo de la cuenta y, por lo tanto, perder esos kilitos de más. Estamos viendo diferentes circuitos. Hablábamos antes de un balancín, del zigzag, ¿verdad? ¿Cuántos son en total? En total son 10 saltos, bueno, 10 obstáculos. Se dividen en tres saltos, zonas de contacto en las que se tiene que parar el perro y túneles. En el Agility lo importante es, a mí me gustaría remarcar, para las personas que se interesen por este deporte, es que se puede encontrar, no en todas las provincias de Andalucía, lamentablemente, pero en la mayoría de las provincias de Andalucía sí cuentan con un club de Agility. Es muy importante porque se necesita un control, se necesita un método que le ayude al guía a enseñar correctamente. Hay que tener mucha precaución con los cachorritos, puesto que los cachorros... Se borrotean. Y esto lo puede hacer cualquier perro de casa que tengamos. Puesto que los cachorros se están desarrollando, entonces deben de acudir al club más cercano. Sí, lo podemos practicar con cualquier perrito que tengamos en casa, simplemente hace falta horas de entrenamiento, ¿verdad, Cristóbal? Horas de entrenamiento, cualquier perrito, de talla mediana, de talla grande, de talla pequeña... ...y con cualquier perrito, siempre, siempre bajo la tutela de un buen monitor, no habla problema. ¿Cuántas horas de entrenamiento nos hacen falta? Pues el Agility, como se suele decir, más vale poquitas horas y buenas que muchas y malas. Por eso vuelvo a decir encarecidamente que busquen, que busquen el club más cercano. Tenemos en Sevilla el club del Alamillo, en Antequera, en Cádiz y en Granada. Bueno, pues muchísimos puntos en Andalucía, Modesto, para ponernos en forma al lado de los que más queremos también, nuestra mascota, los que nos acompañan en casa. Estupendo. Y además de camino, si acompañamos al perrito, hacemos nosotros también deporte, que buena falta nos hace, ¿verdad?